Siempre íbamos a combate, se siempre se intensa, la cama está de parte, vemos en un hotel, no me digas que estoy en garantía, un nebo ni delfín. Te quiere o te busca por tu talento artístico o te busca porque lo que vos estás haciendo le provoca gracia, le causa gracia. No, no, mira, yo no soy payasa de nadie. Yo no quiero irte realmente, pero si es para terminar yo creo que seguimos construyendo monstruos y freaks en la televisión. Yo considero que no le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor, porque... No, no, mira, perdoname, pero señor no, señor serás vos, yo soy señor y vos sos un reverendo estúpido y a mí no me vas a faltar el respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir, yo no te lo voy a permitir, yo no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir, mandate a mudar de acá, mandate a mudar de acá. ¡Maldata a mudar de acá! 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 ¡Esa madre que te parió! ¡Por favor, juicio en el piso! ¡Que se vaya, que se vaya, por favor! ¡Que se vaya! ¡No lo quiero ver! ¡Que se vaya! No, vos estás totalmente... ¡Que se vaya! ¡No lo quiero ver! ¡Que se vaya! Vamos al corte, por favor, vamos al corte, me las tiene en la mano. Con respecto a Carlitos... ¿Quién es Carlitos? Quería decirte que la que empezó con las agresiones, con el descalificar a una persona, fue ella, porque yo si ella no hubiese dicho nada, yo vengo, me pongo a full, vine, ensayé todos los días las horas que tenía que hacerlo, me jugaron los nervios en contra, sí, no soy una bailarina, pero creo que en este certamen, la mayoría no son bailarines. Así que, y hacen lo que pueden y se ponen a full a hacer las cosas, me parece que lo que ella hizo fue descalificar a una persona, porque yo laburo de esto. Y nada, después que salga y que diga las barbaridades que dijo... Primero empezaste vos, descalificaste con los 15 kilos, cuando hay problema de obesidad, no tengo 15 kilos. Pero Eugenia, Eugenia, pará un minuto, pero pará, 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 no se escucha, no, no, pero ahora termina ella, yo te escuché hablar de todo, hablaste de tu obra, todos los que bailaban, todo un minuto. Empezó ella. Pero está bien, hermano, si no, entonces, bueno, no habla ninguno de los dos, pará. Bueno, bueno. ¿Todo liso? Bueno, bueno, pero Eugenia, un minutito. Bueno, y a mí me parece que todo lo que salió a decir en la tele, primero, empezando porque cuando se sacó las gafas, fue lo más parecido a Flavia Miller que vi en mi vida. Te quedan horribles, sos horrible, mami, maquillate, que alguien te enseñe, que no tenés amigos que te mandan... Te dicen, sacate las bolsas que tenés y las cejas redondas, no van más, no van más, te están llegando al... se te juntan con el pelo, y lávatelo. Bueno, pero lo que digo es, pero a ver, pará, pará, los dos van a luchar, tienen que luchar, o sea, que para que... Mi amor, el lado de gallina, no existís. A mí no me importa nada, ese ser humano así sí existe. O sea que no te importa si yo ahora pongo la parte en que te dice eso. No, no me importa nada. Es fuerte porque a mí me encanta cuando te lo dices, está buenísimo. Igual charlamos con él, y tiene la mejor, ¿eh? Pero está todo bien. Vamos a ver lo que decía. Dale. No, 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 hasta allá entramos en una mediocridad ordenada. ¿Tú pareces a la empresa Lomón y sabes a quién te pareces? Al hipopótamo de Pampernick. Oji, Oji, ¿qué haces ahí en vapor vos? ¿Segís mintiendo? Yo quiero que te pares arriba de una balanza y que muestres que bajaste 10 kilos, Oji. Nunca, pero nunca dejarás de ser el hipopótamo de Pampernick, aunque bajes 20 o 30, porque eso te hizo famoso, gracias a mi frase te hiciste famoso. Oji, pará de lipoaspirarte, porque vos mismo dijiste que está lipoaspirado desde el cuello hasta los tobillos. ¿Sabés qué pasa con los que se lipoaspiran y después se engordan? Se vuelven un matambre, Oji, un matambre, porque engordan todo así, todo así. Cuídate, Oji, ¿eh? Cuídate porque no te creo nada. ¿Vos andás diciendo que estás llegando a la cima? ¿Sabés a qué cima la vas a llegar vos? A la cima rellena con papas que te vas a comer esta noche. ¡Es mentira! ¿Qué vas a adelgazar? Si usás faja. A ver, levantate, levantate la remera y mostrá la cintura a ver si no tenés faja. Siempre que vas a una nota te fajás, que no podés ni respirar. Sos un mentiroso, Oji, no te creo nada. Y ojo lo que vas a decir de mí, ¿eh? Ojo lo que vas a decir de mí porque mañana o el lunes voy ahí y te contesto, ¿eh? Oji, ¿mañana cumplís años? ¡40! ¡Cambiaste de cifra! ¡4-0! Bueno, no se te notan, no se te notan. Igual con todo lo que tenés hecho parecés mucho más, como de 38, 39. Así que los cumplas muy feliz, que se te cumplan todos tus deseos y que sigas adelgazando. ¿Qué te atiende? ¿El doctor Cormillot? Mirá que le tenés que contar la verdad al doctor, ¿eh? Mirá que le tenés que decir que a la noche abrís el pinto y le da fuerte, viejo. Esos rollitos de acá no es tanto de comida. Esos rollitos de ahí son de chupi, son de chupi, Oji. Pará, pará, pará que le das y le da mucho. Contale al doctor que debe estar por ahí cerca. Contale la verdad, Oji. Te pido, por favor, y feliz cumpleaños. Chau. Pará, primero, ¿cumplís años mañana? Cumplís años mañana y sabés que me parecía es un horror vos. Toda tu producción y una falta de respeto hacia el doctor Cormillot haber puesto esta nota de este ser inmundo al aire. Yo pido disculpas, honestamente. Me parecía es un espanto, toda tu producción y vos. Yo te pido mil disculpas, honestamente yo no sabía que decía esto. Me parece todo un espanto y una gran falta de respeto hacia una persona, ¿viste? Entiendo que te hayas ofendido, la idea era en realidad tomarlo desde el lado del humor y reírse. No, yo no puedo tomarlo desde el lado del humor a alguien que se está diciendo borracho. Si yo te digo borracha vos o drogadicta, ¿qué me vas a decir? Pensé que se tomaba desde el lado del humor, yo te pido disculpas. Yo, viste, acá estoy y vine a este programa siempre por el doctor Cormillot. No, es que... Si no, no hubiese venido nunca, jamás. Es más, estuve siendo del contrato del canal y nunca vine porque me han invitado a 14 millones de veces. Entonces me parece un horror y un espanto teniendo acá una señora periodista como Laura Uffal, que es una gordita, divina, y él está hablando y está haciendo antología, pero ¿qué es esto, doctor? Es un horror. No, me parece un espanto. Entiendo que te hayas ofendido, yo creo que en realidad el tono del reportaje era en realidad en broma y quizás te ofendió y te pidió mil disculpas y tenés razón por haberte sentido. No, en broma no se puede tomar algo así. Te repito, yo entiendo que te ofendas, no fue la idea de hacerte... No, no, no me ofendo, me parece una falta terrible y de respeto. Me llegó a decir ladrón ayer en un programa... Estás robando la temporada. No me digas más ladrón, porque yo te voy a encontrar un día y vos me infundiste, me dijiste ladrón que te robaba, yo te voy a romper la cabeza, vos no tenés derecho. Aquí, don Jacobo, estamos un poquito alterados, ¿no? Ladrón no me digas más, ladrón no me digas más. Pero una pregunta, una pregunta, ¿qué haces en el escenario? ¿Qué haces en el escenario? No hay gente que conoce Miami, pero si vos lo hubieras de Miami, vaya a ser relación pública, de un boliche, qué sé cómo se llama, de pagar chongo y nada más. Acá no se hace eso. Ese es tu mundo, ese es tu mundo, Jacobo. Vos sos una rata de alcantarilla y pensás que todos son ratones. Pero allá no se usa ese tipo de mecanismo que vos conoces. Vos hablaste que te robaron en el casino, vos le estás robando a la gente en el refací. Eso es un robo a mano armada. ¿Qué vas a comparar? Porque haces un espectáculo bochornoso con problema de sonido. No lo viste. Ya lo dijeron todos los periodistas que lo vieron. Si a vos no te gustan los mediáticos, estoy de acuerdo. A Silvia la aman, a Guido lo aman, a mí me quieren. Basta, pibe. ¿A quién le ganaste vos? Volvete a Miami. Volvete a Miami. Ayer también, que, a ver, como decían mis compañeras... La gente no tiene plata y va a gastar 100 pesos. Son todos borrachos. Bueno, precisamente, si estuviera prisa, vale ese al día de su... Ahora está hablando mal del pueblo. ¿Por qué nos ofendés? ¿Por qué nos tirás abajo una obra que hay gente laburando y que invirtieron plata? No te da vergüenza, estamos en democracia. La gente va si quiere. Habiendo tantos públicos argentinos tan buenos que vos estés ocupando, el refací realmente es una pena. Es la gente la que elige. Y que vos te salgas, Sara. Y que vos te salgas, infama. Son dos empresarios muertos de hambre que quieren pasar el verano. Y estos muertos de hambre que van por un café con leche y dos por la lista. Los quiero cagar a todos. La puta que te paga. No, no, no. Es, es. ¡Hijo de puta! No, 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 para, para, para. Que no sabés qué decir, cualquier cosa. Te voy a decir una cosa. Vos te pensás que a mí me... Bueno, déjame hablar, déjame hablar. Vos te pensás que a mí me lastima decirme, sos hombre, sos pintor, lo que sea. A mucho orgullo, mi amor, soy. Esta, y le pese a quien le pese. Pero por supuesto. No me interesa. Y estuviste conmigo. ¿Y sabés por qué te dejé? Pero no grite. ¿Quieren saber por qué la dejé? No grite. Porque me cansé de prestarle mis ropas interiores y mi maquillaje. ¡No! Por eso le dije. No, no, no. Por eso le dije. Eso es una mujer despechada. Eso es una mujer despechada. No, no, no. Sí, sí. No puede hacer lo mismo. Hay cosas que yo... Atención. Silvia, ¿por qué le dijiste a ella que nunca me iba a entrar en el bailando? Por todo lo que está haciendo. Porque yo conozco a la gente de ideas, trabajo y con ideas. ¿Cómo cambia de opinión esta mujer? Amo a Marcelo, amo a Jope, que le mando un beso. Y no quieren gente de freak como ella. No quieren esta clase de gente. ¿Por qué le decís freak? Porque es freak. Porque es, como dijo él, es... Chicos, vamos a la verdad. Yo no soy hipócrita. Es travesti. Soy hombre. Es pintor y para el camionero. No, no, no. No, no, no. Es un tipo de personas género. ¿A quién discriminar? ¿A quién ser? Marcela, vos estás ahí. ¿A quién? No, freak. ¿A quién le llamas freak? Pero vos, es una palabra europea, estigmatizante y discriminadora. No, no, ya ha habido gente... De todo tipo, clase, color, género. Sí, sí. Mamarracho. Mamarracho, mamarracho, mamarracho. Para, 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 está diciendo mamarracho, Electra es muy fuerte. Sí, sí. Si yo soy mamarracho, vos sos decadente y patética, querida. Mirate en el espejo, mami. Después, antes de hablar, ¿ok? Es una chicana. Es una chicana, es la realidad. Es una chicana. Es la realidad. Y hasta se ha hecho con tu pareja. Está todo permitido, respetamos a todos. Pero, querida, si saca la ropa, es un hombre. Se nota que me respetan, querida. No querés decirlo siempre, porque es un travesti. No, 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 es verdad. No, pero vos le estás diciendo, tratala porque es una dama. No, no, es una dama. Se saca la ropa y la señorita es un ser humano, pero es cualquier otro. Y hay una elección. Hay una elección. De hombre o de mujer es una elección. Es mi, me da, me da. No, no, me da asco. ¿Sabés por qué? No, 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 me da asco porque estás contando respeto a mi hijo, ¿entendés? Y hay códigos. Estás perdiendo los códigos. ¿Vos no me pedís que yo no me hable de tu hija? ¿Alguna vez dije algo de tu nena? ¿Qué vas a decir, mi nena? Nada, porque no tengo nada que decir. Y si lo tuviera, no lo diría tampoco. Y es mi hija, este chico. Es mi hijo. Vos te vas a España, Guido. Y te mete la guampa. No. América. Con los chicos salieron con él. Te digo más. ¿Crees que la semana que viene a traer un chico que salió un mes con él? No. No este gato. No esta chica que mentira. Él es virgen, todavía no salió con nadie. Virgen de qué. Recién empieza. ¿A qué recién empieza? Chicos, pará. Jacobo, tranquilízate un poco. No se mete la guampa. Yo no me estoy metiendo con ustedes. Conmigo no te metás. Dijiste que estabas embarazada, que hubo sexo, que se penetró, el sexual. Yo dije la verdad. Bueno, yo vine a decir una verdad. El día, con el ex copa, no me puedo ir a... Jacobo, dejá la verdad. Yo vine a decir que, bueno, el atraso se me fue. Así que no vas a ser papá. Viste que tenía razón, estaba mintiendo. No, yo estaba mintiendo. Fue seguramente por los nervios. Pero no fue. Pero vos decí la verdad. ¿Y a dónde fuiste el miércoles? ¿A quién fuiste? A ver, decíselo ahora. Perdón, 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 perdón. Mirá, entonces sos una mentirosa. ¿Sos sos una mentirosa? ¿Sos sos una mentirosa? Yo juro que el atraso lo tenía. El atraso lo tenía, pero mental. Tuve un atraso. Tuve un atraso de dos meses y medio. Atraso mental tenés. No, es el cansancio físico de trabajar todos los días. Mucha noche, ¿no es cierto? Sí, porque baile y porque trabajo. ¿Y después del trabajo qué hacés? ¿Eh? Bueno, hoy se abandona la suma, lo bato se termina. El suma, lo bato se terminó, eso. No me mezclen las cosas porque hoy por hoy soy un artista. No, es grave la denuncia que di a su tipo que hizo violar. Perdóname, pero soy un artista. Hoy por hoy no soy lo que vos estás diciendo. Así que callate la boca y cerrate la boca. No, no cierro la boca. No, dejate de joder porque estás hablando boludeces. Dejate de joder. Que peleaste con los productores, con los vecinos, con sus novios. No, porque dejate de joder. Vos tenés lengua de trapo. Vos tenés lengua de trapo. No, 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 no. Vos tenés una cortina que sos una payasa, querida. Dejate de embromar, tarada. Dejate de embromar. Pero dejate de embromar, tarada. Esto no es mío, pero no importa, estúpida. Te quedo valiendo, te quedo valida. ¡Cállate! 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 A ver, para qué está Cauchy Junco, Javier, que te estaba escuchando recién. A ver, pero yo no me voy a cruzar con esto, lo único que me falta es cruzarme con este mamarracho. Vino a hablar mal de mí, acá, por favor, se sentó a hablar mal de mí. Está colgado de las bolas de Santiago del Moro hace cuatro días, hablando mal de todo el mundo. ¡No existís, mi amor! ¡Quedate allá! ¡Seguí como Benetonga allá! ¡No existís! ¡Teñita las raíces, mami! ¡No te lapan el color! ¡Pero por favor! ¡Cállate! ¡Gendro! ¡Malévolo! ¡Loca! ¡Mala! ¡Siniestra! ¡Patética! ¡De todo! ¡Vino acá a sentarse a hablar pestes de mí! ¡Ahora no te la van acá! ¡Pártate la mal! ¡Seguí con la de los huevos desde el mono, Paki! ¡No voy a discutir! ¡Es que no podés! ¡No tenés con qué discutir conmigo, mi amor! ¡Sos un outlet! ¡Clase Zeta! ¡Chau! ¡Tómatela que vuelvo yo! ¡Ahora llegó la estrella! ¡Vos te vas! Bueno, eh... ¿Pero qué te pensás? ¡Me voy a agarrar a piña con vos! ¡No voy a agarrar a piña con 18, boludo! ¡Pero hablemos de cabeza! ¡Para, tranqui! ¡Ahora te voy a agarrar en el aire! ¡Pero qué vas a arruinar! ¡Pero vos te pensás que me da miedo que me pegue! ¡Yo no voy a hablar con vos en estos términos! ¡Te la voy a boquear! ¡Brian! ¡Brian! ¡Escuchame una cosa! ¡No, no! ¡Somos grandes! ¡Pará! ¡No, no! ¡Somos grandes! ¡Pará! ¡Somos grandes! ¡Sí, vivo! ¡Pará! ¡Andá! ¡Yo no voy a hablar con nadie así! ¡Pero qué me voy a agarrar a piña con este boludo! ¡No, no! ¡No queremos que pase eso en el programa! ¡Brian! ¡Somos grandes! ¡Tómatela! ¡Salame! ¡Dos minutos de tele! ¡Pará! ¡A Martín! ¡Martín! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Pero no! ¡No te vas a pelear! ¡Pará! ¡Bobo! ¡Este se hace el perro! ¡Pero podés parar un poco, Brian! ¡Para todo! ¡Para! ¡Arreglímoslo hablando! ¡Podemos hablar bien! ¡No le voy a pegar! ¡Le tienes un diablo! ¡Está bien! ¡Pero no te vas a pelear! ¡Pará! ¡Es poco! ¡No me lo entiendes! ¡Pero no entiendes! ¡Pero no se va a agarrar a mí! ¡No te quedarse nada! ¡Salame! ¡Bobo! ¡Para! Venga al arbolido! ¡Sientate! ¡A vos por no tenés uno! ¡Para un poco! ¡Para tener uno para hablar a mí! tenés que venir a la tele, tarado. Tomatela, bobo. Dale, cabrón, vení. Vení, Martín. Sentate, bobo, dale, vení. Vení, sentate, bobo. Sentate, bobo. Martín. Vos sos un bobo. Vos sos un bobo. Tomatela, salame. Yo no puedo creer, si somos grandes. El programa está dedicado a los desgraciados, ¿no? Los desgraciados como Santiago Bal, que se meten con chiquillas. Y lo que a mí no me gusta personalmente es que creo que la mujer debe valer por el talento. No por lo de adelante y por atrás, y no por acostarse con un viejo. Mi amor, vos no me viste bailar, mi vida. Pero no la conozco. Yo todo lo he hecho por mi talento. Por mi cerebro y bailar. Nunca te he visto, nena. Y bueno, entra en la red y fíjate. Vamos una cosa. Ahora les informamos a cada uno de quién es quién. Que ven cuenta de ser famoso por ser infiel. No sé quién sos. No sé quién sos. No sé ni cómo te llamás, mi amor. Laura Bozzo, conductora. No se ni quiere. ¿Qué sos? No, dale, pues. ¿Por qué eres ignorado? No, dale, pues. ¡Cálmate! no se entere, señora tranquila, señora, la pastilla la pastilla, señora la pastilla, señora la pastilla la pastilla, señora la edad la altera la edad la pone mal por favor, después el corte después el corte, Nicolás, respeto por favor, favor Laura indignada porque es amiga de Carmen Yo no la conozco, si la he ofendido, lo lamento, no es mi intención ofender, me consta lo que Carmen hizo por ese viejo decrépito del marido, me consta cómo se sacrificó, me da por ese viejo ridículo, porque hay que ser bien viejo y bien ridículo, ¿me entiendes?, para meterse con chiquillas por plata, porque obviamente la chiquilla que busca de un viejo la plata, la dietera, es obvio, eso a mí me da asco, este señor me da asco, esa es la palabra, y se lo digo en su cara, Santiago, te conozco, me da asco, y a Carmen te digo, mamita, esta regia, eso de la edad es el complejo de las chiquillas, ¿me entiendes?, que no tienen cerebro, más vale el talento, como decía María Félix, que cualquier cosa de la edad, entonces Carmencita, tú puedes buscarte quien quieras, ese tipo, como dice tu madre, nunca te quiso, porque ese faltamiento de respeto público, yo no la conozco. Bueno, les digo a ustedes, no, porque yo la señora no la conocía, entonces entré a googlear su nombre, y me enteré que la señora, como dice que yo estuve con un viejo verde, me enteré que salió con Fujimori, que era un, que no es un tipo de... ¡Que yo estaré con fulgurre, ese no! Por plata, también me enteré, también me enteré que... ¡Bravo! ¡También me enteré que... ¡Solamente quiero decir algo! ¡Presa en una TV! Yo sí quisiera decir algo. ¡Presa en una TV! ¡Presa en una TV! ¿Cómo presa en una TV? ¡Presa en una TV! ¿Cómo presa en una TV y no la dejaron? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Eso eran personas ignorantes que recurren a Google porque no se... ¡Ay, no porque va con esto! ¡No sé qué estudiado! ¿Has estudiado algo, mamita? ¡Entonces, por supuesto! ¿Presa en una escuela? ¿Presa en una escuela. ¡Por supuesto! ¿Qué estudiaste de la universidad? ¡Nada! ¡Porque hago baile, estudié! Bueno, yo soy doctora en Derecho y en Ciencia Política, tengo cerebro, ¿ok? Saliste con unos pregastados. En cuanto a Fujimori, nunca salí con él. ¡Pruesa en la TV! ¡Pruesa en la TV! Y en cuanto a que estuve arrestada... ¡Pruesa en la TV! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!